Pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarito que se mueve, pajarito que va al saco Pajarra, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarra, pajarito que se mueve, pajarito que va al saco Siempre anda por encima planeando, vigilando todo lo que está ballando Mientras tanto el terreno cerrando, y volando se va acercando Tiene un piquito que nunca falla, cuando lo abre te pone a raya Te deja seco y sin toalla Si no vuela pa' la cazuela, balcotito de la abuela Con pimientas haz lo que quiera, si no vuela pa' la cazuela Pajarras, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarras, pajarito que se mueve, pajarito que va al saco Pajarras, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarras, pajarito que se mueve, pajarito que va al saco La felicidad la compra con dinero, el primero es tener lleno el monetero Vive como un puro bandolero Y que le quiten los bailaos en el agujero Le gusta la plata más que a un niño un caramelo Si para tener hay que robar el va primero Siguen en la pala y gritando manos arriba Va buscando la salida en estampira, coge vuelo Tiene un piquito que nunca falla Cuando lo abre te pone a raya Te deja seco y sin toalla A lo canalla Si no vuela, pa' la cazuela Va el cotito de la abuela Con pimientas haz lo que quiera Si no vuela, pa' la cazuela Pajarras, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarra, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco El que no mueva, el que no mueva El que no mueva, la jalapalacaanzuela Tra 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 pa'ca Tra 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 pa'ca El que no mueva, el que no mueva El que no mueva la jala pa' la cazuela Trrrra, tres, tres pa' acá Trrrra, pa' la cazuela Mueve, mueve, tres, tres pa' acá Mueve, 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 tres, tres pa' acá El que no mueva la jala pa' la cazuela Pajarra, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarra, pajarito que se mueve, pajarito que va al saco Pajarra, pajarita que se mueve, pajarita que va al saco Pajarra, pajarito que se mueve, pajarito que va al saco